¿Confirmó un encargo o no? Claro, exactamente, sí, 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 sí. Uno de los sobrevivientes. Por la continuidad. La continuidad, eso no me salía. Mira, vengo del domingo y vengo medio con el chip medio lento, ¿no? José, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Leo, Gabriela, buen día. Saludos a todo el piso. Bueno, gracias por recibirnos, ¿no? ¿Qué es lo que les deja a ustedes esta encuesta que se hizo en la UNT, no? ¿Cómo usan las redes sociales nuestros niños, los chicos o los casi ya adolescentes? Bueno, algo muy importante es que la Universidad Nacional de Tucumán ha iniciado un proceso, un proceso de tener datos, de tener información, cómo están interactuando niños, niñas y adolescentes en la realidad que está compuesta hoy por el plano físico y digital, donde pasan tiempos, donde se construye cultura, donde hay tendencia, donde los adolescentes y los pre-adolescentes, como en este caso, también están interactuando. Y cuando me convocó la Universidad Nacional de Tucumán para pensar estrategias preventivas, hemos traído desde la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán una mirada de prevención, porque hoy hablar de nativos digitales nos lleva a cometer un error de creer que conocen los riesgos, que conocen las técnicas de manipulación, que saben que se están exponiendo. Justamente el día viernes de la semana pasada, en la sala del consejo, junto al equipo de las escuelas experimentales y propios alumnos y alumnas que van a ser los protagonistas del conversatorio del día de mañana, hemos buscado que esta estrategia tenga la mirada de jóvenes para jóvenes, un lenguaje actual, y vamos a trabajar también con el posicionamiento temático de temas que salieron en la encuesta, del grooming, de la violencia digital, hacia la mujer, como la ley Olimpia, la trata de personas, el ciberbullying, y vamos a hacer un planteo que venimos haciendo ya hace un tiempo, que tenemos que escalar de meros usuarios de tecnología y perfiles de redes sociales a ser ciudadanos digitales. Esto implica un reconocimiento que hay una persona que tiene un efecto en el entorno digital y que nuestra huella digital y nuestra identidad está siendo recabada por alguien, se está formando nuestro perfil humano digital, y las empresas saben qué pensamos, qué decimos y cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, justamente eso te iba a consultar, ¿no? Porque, a ver, si tomamos como referencia a los Estados Unidos, en donde, bueno, Facebook ha tenido sus inconvenientes, de hecho también Instagram, porque mucha gente pasa mucho tiempo dentro de esas redes sociales y sobre todo, no solamente pasar el tiempo, sino que recibe el famoso ciberacoso por parte de compañeros, bullying o quien fuera, y ha habido casos hasta de suicidio, por eso, ¿no? Es una manera de empezar a prevenir, José, de entender un poco a los chicos. Si bien los datos de que se van recabando de esta encuesta habla de que la mayoría usa WhatsApp, quizás no tanto y empezamos a bajar, ¿no? Pero también al respecto tengo que decirte, a mí me daría miedo, por ejemplo, que mi hijo de 12 años, de 11 años en este momento, utilice quizás Twitter, porque Twitter es la única red social que no tiene censura. O sea, yo pongo lo que sea el buscador de Twitter y me aparece. ¿Cómo le explico yo a mi hijo eso? De que no, sin retarlo y sin dar la posibilidad de decir, ah, bueno, tengo la edad de que puedo infligir las reglas. Por eso es que tenemos que pensar una estrategia de ciudadanía digital desde el primer momento de la vida. No es solamente el contenido al que estamos expuestos. Estamos expuestos a la pantalla del celular, estamos expuestos a técnicas de manipulación de un perfil falso, estamos expuestos también a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial brinda muchas herramientas poderosísimas, aliadas en el trabajo, en el conocimiento, pero todavía tiene errores, todavía no sabemos preguntarle muy bien a la inteligencia artificial y podemos estar creyendo algo a esa respuesta que todavía no es perfecta, que esa respuesta puede tener muchos vicios y muchos errores. Y también saber que algo que estamos expuestos, Leo, que es importantísimo, a mucha manipulación porque ninguna plataforma digital es inocente. Ninguna plataforma digital es gratuita. Todo tiene un costo y lo pagamos con nuestro dato, lo pagamos porque somos manipulados por un algoritmo o somos manipulados por un análisis de Big Data, de qué hacemos, nuestro consumo, cuáles son nuestras preferencias. Entonces acá tenemos que construir una ciudadanía fuerte, resiliente y que pueda identificar hasta una noticia falsa que el pensamiento crítico tiene que estar en la centralidad hoy de a partir de los dos años que se pone en contacto un niño o niña o adolescente con un dispositivo. Sí, sí, sobre todo porque, a ver, nosotros tenemos la posibilidad siendo niños de infringir la ley, por ejemplo, mintiendo a nuestra edad. A ver, el algoritmo te pregunta, ¿sos mayor de edad? Sí, no, y no hay cómo confirmarlo, ¿no? Ahí es donde también tenemos que empezar a abordar nosotros la charla con nuestros hijos para decir, mirá, no es que no te deje, pero si vos querés hacer algo, yo te voy a moderar tu cuenta. Por ejemplo, hay algunos chicos que lo hacen y otros, como dice la encuesta, directamente infringen la ley, en cierta forma, esta ley de la red social, en decir, no, yo soy mayor de 18 años cuando no lo soy. Bueno, hay una ley norteamericana, el Congreso norteamericano, que es la ley COPPA, que establece que no se puede procesar los datos de ningún niño menor de 13 años y es por eso que todas las plataformas ponen como edad mínima ser mayor de 13 años según la mirada norteamericana. Es así que TikTok está pensado para mayores de 13 años, tiene no una red social, sino una plataforma digital muy potente. Nosotros este año dimos una capacitación con el equipo de Latinoamérica de TikTok porque los papás y mamás no saben que pueden activar sincronización familiar. Bien lo planteabas vos, ex-Twitter, ahora la famosa X en los más. Hay un contenido que no está siendo filtrado y que está llegando de diferente naturaleza y puede haber contacto con un contenido inadecuado, pornografía infantil, puede haber un contenido de exposición por ciberacoso, que le podemos llamar grooming, y también las redes de trata de personas se han mudado a operar en los entornos digitales. Nosotros la semana pasada recibimos un premio desde Washington justamente porque venimos trabajando esto con niños y niñas adolescentes que puedan identificar cómo ese delito complejo opera en buscar, manipularlo en su necesidad, en un cambio de vida y que ese vínculo sea más fuerte de una pantalla que en la familia, es lo que hay que trabajar ahora en el siglo XXI. Claro. ¿Qué le dirías vos, José, a estos chicos que estarán en la charla mañana sobre cómo utilizar las redes o cuál sería la recomendación, digamos, y no abusar de ello? Porque viste, justamente decía, a ver, en la encuesta sale que, por ejemplo, el 36,9% está entre 1 y 3 horas por día con la cara acá frente al celular, ¿no? Y estamos hablando por día haciendo un promedio de que ellos tienen clase, o sea, van a la escuela. Hay vida, pero es muchísimo ese tiempo, ¿no? Y ni hablar de ya cuando estamos hablando de entre 3 y 6, que llega a casi el 20%. Bueno, algo importante que va a pasar mañana, Leo, es que justamente ha sido diseñado, centrado en los alumnos y alumnas, el conversatorio. Vamos a poner en discusión si ese dato es real, porque la encuesta puede haber sido, esa respuesta puede haber sido dada sabiendo que la propia escuela está preguntando. Y ahora vamos a poner, ¿es verdad que pasamos de 1 a 3 horas o es mayor la cantidad de horas? Vamos a buscar que ese sesgo que puede tener la encuesta, a buscarlo, pero que sean los propios chicos que la pongan en debate. Porque acá hay algo que estamos utilizando, una estrategia que es muy importante. Desde el mundo adulto estamos haciendo un seguimiento, vamos a dar en una segunda parte, pero en la primera parte les vamos a dar un espacio a ellos para que puedan decirnos qué piensan de esa encuesta, qué les parece, qué datos creen que están bien, qué datos se podrían mejorar, o qué datos ellos consideran que no. Y te va a sorprender lo que yo he escuchado el día viernes de los propios chicos y chicas. Bueno, José, excelente entonces. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y a todo el equipo del canal de La Gaceta. Abrazo grande. Bueno, ya saben.